Ángel, que me da igual, tío. Mira, no he mandado el guión a tiempo. Le llamas y que entre en directo. Si tiene algún problema, ya le llamarán de la dirección de lo que sea de la 99 y le echarán la bronca a él. A mí me la... Que sí, que sí, que le llames, que le llames. Que me da igual que estamos en directo, Ángel. Escúchame, puede ser su cumpleaños o lo que sea. El trabajo es el trabajo y lo tiene que enviar bien. Vale, llaman. Muy bien. A ver si lo coge porque solo falta hasta los cojones ya. Sí, diga. Dani, escúchame, tío. Me voy a cagar en la hostia. Estamos ya en el aire. Estamos en el programa. No me has mandado el guión. Vamos a ver, ¿qué haces? Has picado. Este es el contestador automático del domicilio de Dani Boy Rivera. Si quieres, puedes dejar un mensaje después de la señal. Te voy a llamar lo antes posible. A no ser que seas Heriberto San Juan Maceiras. En tal caso, te recuerdo que tienes una denuncia por acoso. Deja un mensaje después de la señal. Vamos a ver, Dani. Vamos a ver. Soy Antonio Expósito. Soy Antonio Expósito. Te estoy llamando desde la emisora a la que tendrías que estar en directo en estos momentos ahora. ¿Vale? Tendrías que estar en directo haciendo una puta gracia de esas de las tuyas de cuando empezamos y tal. Como ponen tú... Perdón, Antonio. No pude. Te estaba escuchando. Me cago en la puta, macho. Pero es... Vamos a ver. Dani, estamos en el aire, tío. La he liado, tío. La he liado. No, yo ya lo sé que la has liado. Es que, escúchame, la nómina en tu contrato... No, escúchame tú, tío. No, no, en tu contrato. Sí, qué bolo de ayer. Qué bolo de ayer, tío. El bolo de ayer, tío. La he liado. El bolo de ayer. ¿Sabes la tífica? Siempre te digo, la tífica chica que se pone en primera fila, ¿sabes? Que no está entendiendo los chistes. Sí, sí. Una teta gigante, tío. Me la traje al hotel. La tengo ahora aquí. Dani, 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 Dani. Me he fundido todo el puto minibar. No tengo la pasta para apagar todo esto. Dani, 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 Dani. En el aire. Dani, estamos en el aire. Como se entere mi mujer. Ya, es que estamos en el aire. Igual se está enterando tu mujer. En el aire, en el aire. Que estás en el aire, Dani. ¿Qué? Dani, que estás en el aire, coño. Que estás en el aire. En tu contrato pone que tienes que escribir un sketch a la semana. ¿Un sketch a la semana? ¿Cómo que esté en el aire? Sí, en el aire. Que estábamos ahora sonando en el aire. Porque como nos has llamado, como nos has mandado un mensaje, como nos has mandado un guión y en la redacción no ha llegado, pues te tenemos que llamar y ya está. La madre que te ha marido. A ver, que sí, que ya lo sé que estaba en el aire. Esa era la historia. Era como una historia de que yo había conocido a una chica. Claro, ya, ya. Que del bolo. Claro, porque no pasó, ¿no? Y como que tú me llamabas. Ya, ya, ya. Y... Es que te lo apunta a boca. Escúchame, Dani. Escribimos cosas, ya lo comentamos, escribimos cosas que me llamas del colegio de cuando era pequeño, que me llamas del futuro, tus mierdecitas, ¿sabes lo que quiero decir? Esas cosas así que hacen gracia, populares un poco, que a todo el mundo le pueda llegar, un poquito para toda la familia, Dani. Vale, vale. No, chicas tetonas, primera fila, eso no. Bueno, de todas formas, me gustaría empezar hoy diciendo que quiero mucho a mi mujer y que siempre que actúo y todo eso es lo primero que pienso en mi mujer y en mi hijo y en hacer las cosas lo mejor que puedo. Me gustaría decir eso. Ya, el problema es que son las 11 y 3 minutos de la noche y tú estás en el aire hace 3 minutos, entonces ya no estás empezando a decir eso, quiero decir, tu hijo igual no lo escucha cuando sea mayor porque igual no se pone a ver... No, no, escuchan todos los programas. Ah, tu hijo también. Muy bien, Dani, muy bien, de puta madre. Escúchame, ya no sabes lo que quiero decir, supongo que no habrás escrito nada, que sí que era tu cumpleaños y no sé qué ayer, ¿no? Sí, 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 tengo esta historia que es eso, es como un chico que está en un bar y entonces conoce a una chica y van y el tío se bebe todo el minibar y no tiene dinero para salir del hotel, el trabaja en la radio. Y es un poco irresponsable, ¿no? Y no manda las cosas y todo eso, ¿no? Era, iba por ahí, pero no le ves humor, yo ahora ya no se lo veo. Mucha gracia no le veo yo, yo creo que de la cadena tampoco le van a haber gracia porque sabes que exigen unos mínimos de audiencia y tal y creo que no lo vamos a cumplir esta semana por tu puta gracia, que sí que le hagan... A todo esto, ¿podríais hacerme un pequeño adelanto, sabes? Porque en el hotel me dicen que son dos minibares. Sí, a lo mejor sí. Lo hice para preparar el personaje, ¿sabes? He estado preparando el personaje. Ya, sí, yo se lo digo a la cadena pero creo que no te van a hacer ni puto caso. Escúchame, además, ¿sabes qué pasa? Que tengo ahora mismo esperándome en el teléfono a Carlos Areces, ¿sabes quién te digo? Sí, estaba en la fiesta, está aquello. Ya, pues lo tengo esperando justo en el teléfono ahora y como, la verdad, tampoco nos vamos a engañar, un poco más gracioso que tú sí que es... Ya, oye, decirle que tengo... Porque estaba en la fiesta también, decirle que tengo lo suyo, ¿sabes? De lo verde no, de lo otro. Dani, Dani, cállate la puta. Vamos a ver, Dani, a tomar por culo, tío. Escúchame, nos vamos ya, ¿vale? Hasta luego. Escúchame, la semana que vienes prepáralo o te corto los huevos, Dani, ¿vale? Hasta luego, chao, 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 hasta luego, chao.